Música Bienvenidos un día más Amar al Rectic Tercer Vídeo del día El primero, dicen que es Tongo No lo sé, si queréis verlo, juzgarlo vosotros mismos Replica contra Dani Si queréis saberlo Primer vídeo del día, el segundo, los mejores minutos De presentación de la FMS Argentina Jordada 4, bueno, los mejores minutos, no todos Pero que fueron minutos impresionantes Y ahora este tercer vídeo para cerrar Ya con broche de oro La FMS Salta de Argentina Jordada 4 Lo mejor de la FMS Argentina Jordada 4 Salta, resumen, las mejores rimas Temporada 2018-2019 Del canal de Hechos México, os dejo el link del vídeo De su canal en la descripción Para que le deis amor, sin mi carita Hemos reaccionado a dos batallas, no a las dos mejores Pero seguramente las que queden, las que resten Tengan uno que otro muy buen Punchline, eso que he dicho no tiene sentido No ese hablar entre singular Y plural, carajo Que seguramente las batallas que quedan Seguramente habrá muchos punchline Que no hayamos visto Ahora si lo he dicho bien Lo he adelantado 13 minutos Porque he reaccionado antes A otra compilación Y me he dado cuenta que únicamente estaba La de Woz contra Trueno 10 minutos duraba Entonces me he saltado 13 minutos Vale, que es Woz contra Trueno Y Dani contra Replica Que ya les hemos reaccionado Y quedan 9 minutos Que es sobre las batallas que hemos visto Si queréis verla entera Pues bueno, lo metéis al canal Y está todo Pero bueno, que yo he reaccionado A las batallas enteras en mi canal Vale, Wachos, ahora sí Que ya lo sabéis Que si la habéis visto Verla conmigo de nuevo Si no, juntos de la mano Por primera vez 3, 2, 1 Let's fucking go A ver, a ver que tenemos Estoy seguro que no está listo para esto A mí no me preocupa Hago que te veas doble Este rapero para mí no es hombre No me conoces Superman Al lado tuyo soy un superhombre Este rapero es patético y en acción Vengo a mostrar lo que es mi erupción Quiso ir a la montaña Puso dedo el cabrón No sabía que era un volcán Pero estaba en erupción Estuvo al ojo, eh Te apunta y se apaga Subcampeón nacional No seas tan tarado No seas tan estúpido Vos no tenés un legado Y el legado mío no es ganarte a vos, tarado Mi legado es que aprenda a rapear El nenito de dos años Que me acompaña a todos lados Tonto está perdido en la mente Si piensa que lo hace A mí no me preocupa Porque todo lo que hago es puro Y en serio, se los aseguro Es verdad que yo soy tu legado Porque a pesar que hiciste muy poco Planeo reformar el futuro ¡Oh, cabrón, estuva! Nadie se inmuta Si ha sido bueno ¡Vale! ¡Sí! ¡Madre mía! Nadie grita, Stuart ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, cabrón! ¡Qué compones! ¡Tengo a matarlo por naturaleza! ¡No se puede matar al jinete sin cabeza! ¡Dios! ¡Joder, Stuart! Eso sí que me ha puesto Durísimo ¡Ay, perdóname, guachín Tenés razón El angelito era medio petiso, chabón Quiero algo de mi tamaño Bueno, cabrón Tráeme a un gigante Para ganarme mejor ¡Ah! Pero no importa Si este rapper no es psicoso Como tengo close Y quiero bien en lo destrozo Que eres un gigante Rapero petrencioso ¿Sabe quién soy yo? El jugador De show de Colosos ¡Oh, cabrón! ¡Dale la grita! Te das besos con tu novio Y se dan abrazos de oso ¿Qué cojones? Encima se ponen celosos Puto, agarrame el trozo Y esa sí la gritan ¿Pero qué cojones? No me preocupa Este no tiene feeling Lo tiro Vuelves un frisbee Abrazo de oso ¿Querés sentir la potencia Del grizzly? ¡Yeah! Sí, pero no importa Porque este rapero es necio Porque para mí Noto que no tiene nivel Allá está Dios ¿Cómo está? Todo bien Dale la moneda a Cerbero Pa' que en el barco Te lleve con él ¡Ay! A Cerbero Te veo severo Yo escucho cáncer Tengo el cerebelo Prendido de rapero Cerebelos Te mataré Te dejaré en un telo Te rompí el culo O a todoterreno ¡Vámonos! Este rapero es inerte ¿En serio le habla de Canserbero? Alguien que lo va a llevar Tatuado por siempre No seas tan topo Vengo a darte la muerte También soy la vida Para vos, transparente ¡Ay! Todos saben que empiezo ¿Estubart tiene tatuado a Canserbero? No entiendes Voy a matarte Canserbero Este rapero no se compara Es como una peli en segunda parte Porque siempre es mala Escúchalo hermano No entiendes Que vengo Y se te clava Yo lo rimo seguro Yo quitar la sabana Para que conmigo la rapea Y se compara Hoy vino el monstruo Debajo de la cámara Escúchalo hermano Tengo la excelencia Cuando se lo clavo Nunca pierdo la coherencia A vos para rapear Te falta experiencia Te pego tantos golpes No entiendes que hoy salgo en las tendencias No entiendes que hoy salgo en las tendencias No entiendes que tengo talento más que disciplina Me siento en el mirador Y vos en el punto de mira No entiendes que los hago Sabes lo evas uno Cuando vengo con el rap Te aseguro el número uno Hoy no vas a poder Vine con el peso de un sumo Me lo como como el desayuno Ay Clan contra Stuart Habrá ganado Stuart Supongo Lo que te grita la rima es papo Parece el que te hace los masajes Contra mi yo siempre avanzo Competí contra cachas Con la actitud de Tyson La actitud de Tyson Yo no la escucho Vos no sos Tyson Vos sos un flacucho Dense cuenta que en esto no lo juno El reglamento me grita papo Vos no te grita ninguno ¿Qué me dicen? Si saben que la cara la hambruna Rampero quiere pararme Yo conquisto hasta la luna Cuando le clavo los ritmos Este nunca se asegura Que se siente que te gané Este peso es pluma ¡Vámonos! ¡Joder cachita! ¿Entiendes como se lo clavo Cuando vengo con el rap Que tiene más calidad Todos los rapes me copiando Todos los de boca tapé Que vengo con la realidad La gorra de Dakar Es por mi velocidad Como que lo suelto La cosa está clara Aprovecha el minuto Para tirarme preparadas Para decir mentiras Y refregar en la cara Pero esos acotes No te sirven de nada ¡Aaah! Cacha estaba muy cebado No me mires de frente Porque hace un rato Hablaste del desayuno Y si seguimos hablando De tu novia Estoy seguro Que es tan fea Que no se la coge ninguno ¡Ja ja 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 ja! ¡Tristans meeting de Toke! ¿Viste que no miento? Acá tienen a su campeona Internacional Sol Ты Real Que siempre los representa ¡Dale Detto! Eso es verdad Pero te aseguro que rapeando soy único Y vengo con un ritmo que rapeando es más lúdico La tuya se la cogió Stuart Y me cae ese trueno Wos Y hasta el último que está en el público Bueno, respuesta al momento, cabrón Yo no seguro, porque soy revirgo No se brilla, raperos quieren pararme Conmigo suenan astillas Yo suelto este flow, que es la octava maravilla Yo tengo de flow lo que esté de muletilla ¡No! ¡Oh! 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 Bueno, la primera... Ganó cacha, supongo ¡Puuch! ¡Degustaron mis acotes! ¡Que los notes! ¡No soy un comisario de rebotes! ¡Necesario mi origen! ¡Como el sato y el toque! ¡Claro! Yo vine a bolear Vine a improvisar Nitro pisar Micro en mis esquinas Tengo rap Como un regalo Para que lo crean Te gano de taquito De rabona De bolea ¡Ey! ¡Cirutil! ¡Claro! Quiebra No miente Te miente la cebra Vienes a encerrar A esta perra Veneno de la culebra ¡Ahhh! ¡Claro! ¡Llamar a la grúa! ¡Skill! ¡Muchlan! ¿Cómo se puntúa? Tengo rap Que en paz descanse Nacido entre los lagos Como es el podrido sauce ¡Claro! 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 Lo clavo como un smoothie ¡Vale! ¡Joder! ¡Qué gusto da Ver a Papu y las técnicas! No soy de la calle Para tanto Ni para tanto Mi vieja tiene una inmobiliaria Mi viejo maneja un barco No soy de la calle Lo remarco Pero en partidas Me respetan policías Chorras putas Y narcos ¡Duro! Con el rap Que lo mato Festeja Pendeja Refleja El hardcore Camino Rap de mecenas A ver Apontame en uno En métrica Y otro Puesto en escena ¡Oh! ¡Duro! ¡Duro! ¡Gordo con hambre De comerse la escena Flow del gordo Porro Hijo de puta Delirio como de Nero Y no me retiro nunca ¡Pup, pu, 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 puta! ¡Pupa! Manejo el timón De esta ruta Me exijo en la improvisación De la disputa Pero no me hace falta Tanto Para ganar La esta ¡Ay! ¡Ay! ¡Todo lo digo No caigo tan bajo Amigo Un escarabajo Que he resentido Habla de mi trabajo Lo relaciono a mi hijo Me estaciono como la manzana Fruto prohibido ¡Ah! Falta última Era la penúltima Me olvidé de esa pregunta Y resulta que mi mente Lúdica y estúpida Le gritó ¡Ahora sí! Como Mariano Yudica ¡Tiene! ¡No! El clúper que te escupe Y que desmaya No soy un super saiyajin Soy zapa Y yo soy a papá No, no, no sos un saiyajin Sos un zumblón No sos un super saiyajin Es un super comilón ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Emoción! ¡Le muestro una cena Y el gordo es un super vencido! ¡Eh! ¡Se acabó ya la puta madre! Pues muchachos Esto es lo mejor de la FMS Argentina Jornada 4 Salta Que he podido encontrar hoy Hecho en México Lo que pasa Lo que le quitaría, ¿no? Son los efectos estos De la viruta roja, ¿no? Que me estresen un poco Pero muchas gracias Hecho en México Que es la única recuperación Que he visto hoy Si os ha parecido escasa Si faltan muchos punchline Pues recomendadme otra Que la reaccionaremos Ya os he dicho Que los primeros 13 minutos Los he saltado Porque son Replica y Dani Contra Troll y Woz Y ya hemos visto todo eso Entonces será tontería Para mí volverlo a reaccionar Aunque si queréis A la siguiente De una con todo Muchas gracias a todos Por estar un día más aquí Como hará el rete Sin más dilación Hasta el siguiente Vídeo No